Soy José Luis Pedeira, soy el propietario de la librería Galería Tres Rosas Amarillas y llevo con este proyecto desde el año 2008. Me llamo Marivín Méndez, soy pintora. Me llamo Emilia Dimitrova y soy artesana, decoradora de telas y hago eso justo 20 años. Mi nombre es Laura y soy de aquí, de Madrid. Hola, yo soy Esteban, soy originalmente de Argentina. Soy Olga Aro, de Ada Aro, diseñadora en telas y llevo 10 años dedicándome a esto. Como la librería empezó y se especializó en libros en pop-up, tridimensionales, de sombras, muchos de los libros que hacemos nosotros también son pop-up, como veis, como las tarjetas, como todo el mundo de los móviles. Y en eso consiste toda la labor de artesana que desarrollo manipulando eso, papel y cartón. Necesité reinventarme y trasladar la pintura a diferentes prendas, a diferentes soportes. Todo lo que se me ponía por delante y que me decía, Marivín, ¿podrías arreglar? Sí, o sea, todo se puede arreglar con la pintura. Antes era una tienda-taller y ahora es un taller, donde desarrollo mi actividad y también recibo a personas. Pasábamos por aquí con mi marido Dimo. Por entonces yo no sabía pintar en seda. Me lo enseñó todo él. Hacemos también cuadros, encargos. Aparte de los pañuelos, cintas de pelo, corbatas, abanicos. Estamos desarrollando nuestra propia marca artesanal. Nosotros diseñamos, producimos realmente lo que nos gusta. Trabajamos aquí en vivo y luego tenemos el showroom, que también se pueden ver todos nuestros productos. Siempre tenemos cosas en proceso. Fabricamos series, o sea, varios modelos a la vez, en pequeñas series. Bueno, esto es un taller, no lo abro como tienda. A lo largo de los años la gente me va conociendo, también por la página web y tal. En verano, zapatillas. Las zapatillas pintadas o las alpargatas, eso es mogollón. Por ejemplo, ahora las tote bag estas, que están como súper de moda, pues esas, además me las cose mi madre a mano, la pobre, la tengo explotada. Y luego ya te digo, pues cazadoras, abanicos en verano también. Esto es nuestro propio taller. Es decir, una vez que el cliente se va, nos volvemos a nuestro mostrador ahí detrás y empezamos con nuestros papelitos, pues eso, a doblarlos, a pegarlos, a diseñarlos, a montarlos. Hay gente que vuelven hace 20 años y están tan sorprendidos a ver que todavía seguimos así, aquí. Que había una cosa que leí en una revista, que la artesanía es el nuevo lujo. Una vez que ya conectas con esas personas que valoran esa prenda que tienen, que ese cuadro que tienen, que ese abanico con el que se dan aire, solo lo tienen ellas en el mundo y que las hace sentir especiales, diferentes, como somos realmente cada uno, pues esa clienta ya, pues te sigue y te visita. La feria de Semana Santa, la feria de primavera, verano, que se va a hacer celebrar ahora. Después viene la de otoño y luego la de Navidad, que es la feria más larga que hacemos. Vendemos, llevamos redes sociales. Hacemos ferias de artesanía aquí en Madrid y en algunas partes también de España. Le dedicamos mucho tiempo, lleva mucha elaboración los productos que hacemos. La feria de Navidad es súper tradicional y la verdad que ya la gente ya sabe que es un punto para encontrarnos. Es súper especial que la gente conozca a quien lo hace. Sí, 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 sí. Voy a ir la primera vez a la feria de recolezos de artesanía, que tengo mogollón de ganas. O sea, yo creo que es un trabajo súper guay en el sentido que todo el rato te están diciendo ¡Ay, qué bonito, qué chulo, qué tal! A mí me gusta mucho, que es como muy agradecido.